Muchas gracias por dejarme quedarme aquí, reina un sociólogo Pobrecito, Flakyama le contó todo Debes tener hambre Oh, sí, yo tengo... Toma, un libro para que te lo comas ¿Ah? Estoy bien, en realidad tengo hambre En serio, estoy bien Traga conocimiento, crees sabio Y por eso decidí quedarme contigo Pensé que los gringos alqueros eran parte de madera de patistarón Sí, ese libro está delicioso Pero eso no está en punto